Papita, o sea, a mí me rompió el corazón porque no andaba nada, usted no andaba en el otro. Sí, yo también. Sí, me rompió el corazón y dije yo, o sea... Porque él me dijo, porque él dijo, no ha vendido nada. Ajá, es que no ha vendido nada, dijo él, va. Créanme que yo como siete dólares andaba, pero ya estaba, ya estaba lo que yo iba a comprar. Y, o sea, Miguel fue lo único que le regaló mejor el patito de patas. Una patita, ajá, papita, porque... Pero dije yo... Porque ya estaba, yo ya sabía, me sobró un dólar para los frescos, dije yo, y todo. Ya no andaba nada, ya. Y yo he dicho, va, que si yo lo vuelvo, lo vuelvo a ver, o sea, todavía tengo eso, de que si yo lo vuelvo a ver, le voy a regalar, o sea, que sea, no mucho, pero le voy a regalar algo. Ajá. Porque yo, o sea, yo siento, o sea, que quiero darte. Sí, yo ese día sí, va, íbamos ahí, pa, me quedó la llamada, dame tu información, mío, para que de la nada. Sí, a mí, va. Y yo le dije, mira, mira cómo responde, dijo, le dije, mira, así. Muy bonito, cuando uno, cuando uno da de corazón, pero sí, sin pensar. Yo no sabía, o sea, yo le dije. Que Dios te va, o sea, a levantar, o sea, a levantar, o sea, ligerito, ligerito, Dios te da, o sea, así, o sea, pero con bendiciones, para eso sí es bonito, sinceramente. ¿Qué es lo que se hace? ¿No lo pueden morder? ¿Quién? ¿El chivabueno? ¿Dónde está? Ahí está. Uy, pero no lo vayan a pasear. Sí, es chivabueno este. ¡Ah! ¡Mira la güey! ¡Mira la güey! ¡Mira la güey! ¡Mira cómo agarra la güey! ¡Mira! 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 Mira! Entra que dejara el:「 Grantear su moneyñera". ¡Mira! 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 ¡Who fascinating! ¡No, es que, es un palo de Chile! ¡No, dice de saludo, lo voy a arrancar! No, lo probé. Sí, normal. Es un palo de Chile porque somos ganadores. Yo nunca hemos probado. es bueno, los tunkos si le gusta eso no, los tunkos esto lo sembramos nosotros para que él comiera pero nosotros también podemos comer es bueno, pero pues si y quien dice que no pues si, la mía le dice porque le pide tunko a ella no, yo comía también no, yo no quería comida igual que la moda no, igual que chupilín no hombre sacala sacala vayan pasen ay miren me encontré una mascotita chucoyo vayan otro vayan 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 miren ahí están me encantan ay qué lindo el otro no un cruche ahí Para que vean que nadie se perdide aquí ¿Es hembra o varón? Bueno, el teléfono El muchacho mandó 110 dólares El teléfono costó 10 dólares 100 dólares Llévenlo Llévenlo Costó 100 dólares Y sobran 10 dólares Pero Jessica me dijo ¿Y esto para qué? ¿Para vuelta o qué mandó? Y fue que por eso Estamos comprando eso Muchas gracias Ahorita sí, ya te pasó Porque ya te estás tragando la bolada Porque me regaló el teléfono Y porque voy a comer Gracias a él Tomar algo ¿Cuánto hablen esto? ¿Por todo? ¿Por qué? ¿Cómo te encuentras que yo? ¿Cuál es? Sobra ¿Verdad? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Sí, ven un teléfono ¿Tú ven un teléfono? ¿Córa de ti? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? ¿Y por todos? ¿Cuál es el teléfono? la mujer yo le estaba hablando yo con la Jessica que es que es tímida era antes y hoy hoy Nayeli bien si no hablaba acoplado bueno conmigo nunca había hablado yo conmigo nunca y ahora hasta me voy yo porque con esto no puedo yo me voy porque esto es gran esto no me gano no me gano ay que usted se va que deja puerca con si la nereida si yo no me gano yo no era nereida que era feliz alegre bien feliz la cachetita de algodón pero ni que feliz no habla un poco menos tiene choriza cada rato habla un poco menos antes hacía una bullanga hasta los quitaban unos gritos que pegaban para que lo hagan a ver ajá y coyote me decían así todo de naranja si 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 a mi del rojo me da por favor no que rico es que está volada como tan de queso yo ahora no que hago por favor apuete me gana el peito hasta quesito que pasa bien buena porque el peito yo sabes que que le faltó un jalapeño un jalapeño un jalapeño producción pero por qué no se comienza a comer un pez ator si porque ya no lo estoy llando ya por qué no le comien a torta a la hierra un minuto falta ya ya casi nos vamos nos vamos nos vamos a ir para acá no va a dejar el video si ahorita voy para allá ya le gustó a la hierra ya no ahorita voy para allá no yo no le digo que aquí no llame yo lo llevo bien va a torcer va a torcer va a torcer y yo los penúltimos eran los primeros como dijo ¿cómo es todo el puerto? pues sí qué bonita está acá gracias ya está está echando el ojo ya esta es la muchacha me la regaló mira 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 hay chombo la carastilla va incluida ahí la suya como me la tiene que dejarla aquí aportar que hay también esta para la tortillita parece que boquitas 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 del churro churro del churro con queso de repito sabrita sabrita churro con chile chamoy el chamoy de color chamoy ya lo he probado pero yo chamoy no lo he probado chamoy con chile no lo he probado lo he probado no papá vamos al un lu Gracias.